Presiona suscribirse, aquí puedes observar en la imagen, ahí ya está suscrito, luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video al canal. Bueno, vamos a continuar en estos momentos ya con los tiros de penalti. Se prepara el primero a cargo de los pozos, Ismael. El número 9 que se viene a realizar el siguiente, mejor dicho el primer tiro de penalti. Ahí, en esta gran final de fútbol. Ahí lo tenemos, vamos a observar los primeros tiros de penalti. Los pozos inicia con el número 9, Ismael. Y el gol. Bueno, aquí teníamos el primer... Ahí teníamos el primer tiro de penalti a cargo de los pozos. Vamos a continuar, se viene el número 8 ya con el siguiente disparo también. Observamos. Por poco y se lo detienen a Luis. Bueno, y aquí puede ver la gran cantidad de afición que el día de hoy se hace presente por acá en este gran torneo, en este gran, perdón, en esta gran final de campeonato que se vive el día de hoy por acá en San José, San Antonio. Hasta este momento, un gol para los pozos, un gol para el equipo del Llano. Y el gol. Bueno, ahí teníamos a Junior que hizo gran tiro de penalti, bien hecho. Exactamente, se viene el siguiente en estos momentos. El número 3. Bueno, el número 3 que se prepara para realizar el siguiente tiro de penalti. Por acá estamos pues observando el siguiente toque. Y se lo han sacado. Bien hecho también, es otro tiro de penalti. Ahí teníamos a estos tiradores de los pozos. La verdad que sí, hacen bien hechos los tiros de penalti. Ahí continuamos observando. Bueno, y se viene el siguiente disparo en estos momentos ya por parte del número 10. A cargo de los amigos de el Llano. El número 10 se prepara. ¡Bien! 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 Bueno, ahí teníamos. Hoy se viene el siguiente disparo. Por otro integrante más del equipo. Los pozos, el número 2. Ahí se viene a realizar su siguiente tiro de penalti. ¡Bien! Ese lo ha fallado. Vamos, López. Vamos a aguantarlo. Se va abajo, ven. Se va abajo. Se lo cambia, se lo cambia. Bueno, ahí teníamos. Se viene el número 7. Eso ya se acabó. Bueno, disculpas a los que miran el video que muevo la cámara rápido, pero es que si no es así, no puedo capturar los movimientos. Se viene el número 8. El número 8 se prepara para hacer el siguiente disparo. El número 8 se prepara para hacer el siguiente disparo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, y los pozos son los nuevos campeones de este gran torneo por acá, de este gran campeonato por acá, en este punto de San José, San Antonio. Lucharon bastante y al final llegaron a ser los campeones. y muy bien que se lo tienen merecido. Vamos a avanzar por acá hacia los distintos lugares. Así es que los pozos han sido los ganadores, campeones de este gran campeonato que se ve por acá, en este punto. Bueno, ahí tenemos las imágenes, desde acá del campo de San José, San Antonio. Los campeones, los pozos. Con estas imágenes continuamos grabándoles para que usted vea cómo se ve todo por acá. Les saludamos en esta hora de la tarde, y esto es lo que se vive desde este punto, siempre pues informando que los amigos que ven nuestras grabaciones, pues les saludamos. Y por acá tenemos las imágenes para que usted pueda ver cómo se veía todo desde esta bella localidad de San José, San Antonio. Ahí tenemos a los nuevos campeones, los pozos. Magdalena, Magdalena se ha quedado con el triunfo por acá, en San José, San Antonio. San Antonio y Tibuca Pueblo. Así es que los pozos son los nuevos campeones. Ahí los tenemos celebrando en estos momentos este gran, pero gran gane que han realizado. Bastante difícil, pero al final pudieron lograr este triunfo. Ahí tenemos las imágenes. Siempre pues saludando también a la gente linda que ve nuestras grabaciones en los distintos lugares. Siempre les pido que se suscriban al canal. Ediciones Mendoza tiene nuevas sorpresas. Ediciones Mendoza tiene muchas cosas buenas que se vienen por delante. Y para eso usted tiene que suscribirse al canal, así como usted lo escucha. Suscríbase, suscríbase y suscríbase. Que esta es una de las formas por las cuales usted puede ser parte nuestra. Usted quiere ser parte de Ediciones Mendoza, suscríbase al canal, así como usted lo escucha. Así que aquí estamos ya desde la parte del centro de la cancha, observando todo cómo se vive. Bueno, los pozos campeones en este gran campeonato relámpago.